Compararemos 0.79 con 0.8. Primero lo que está antes del punto. Hasta ahí vemos que son iguales. Entonces ahora lo que está después. Aquí hay dos números. Allá entonces acá también tienen que haber dos números y siempre se completa con 0. 79 y acá 80 más grande es el 80. Por eso esto es el mayor. O sea 0.8 mayor y este menor. Ahora siempre viendo desde este lado. Como esto resultó menor va su símbolo de menor. Y listo.